¡Suscríbete al canal! Es más que suerte, que habilidad, ya que para subirte al nivel 20 tienes que tener equiparte armaduras, o sea, la experiencia no es lo que te sube de nivel, la armadura es lo que te sube de nivel, es únicamente armaduras, no cuentan lo que son como la capa, la falda del titán o el brazalete del hechicero, o sea, como se llama el warlock, y bueno, para obtener estas armaduras, estas armaduras se consiguen una vez que llegues al nivel 20, Esas armaduras tienen en la descripción lo que sería un luz, como que un nivel que dice luz, o sea, dice más 1, más 20, más 9, etc. Mientras más luz tenga la armadura, muchísimo mejor vas a subir de nivel, ahora pueden aumentar también el nivel subiendo de nivel la armadura, o sea, mejorándola a través de lo que son los contratos, etc. O sea, si mejoras de esta armadura, mayor va a ser el nivel que vas a subir, pero va a tener un límite, vaya. Ahora, para conseguir estas armaduras es bastante sencillo, es como conseguir cualquier armadura, las puedes conseguir más fácil y más probable a través de los asaltos que están en la flota, en la órbita. Lo que son los de águila de la vanguardia, víbora de la vanguardia, lobo de la vanguardia, y qué tigre de la vanguardia, creo que me faltó una, no, está bien. Eso, o jugando PvP o PvP, eh, esa es una parada, chiste local. A través de esos lugares pueden conseguir lo que son las armaduras, así para subir de nivel 20, ahí como, lo repito, no es la habilidad lo que te subes, la suerte que tengas de que te sea alguna armadura con luz. Ahora, una vez que pases de nivel 20, vas a empezar a conseguir más seguido motas de luz. Las motas de luz son una moneda que se usa, creo que únicamente hasta ahora, con lo que es el batillo, la voz del viajero, creo que se llama. La verdad no hay mucha mercancía que comprarle, pero es exclusivo únicamente. Se supone que, por ejemplo, el Night of the Nine, no me acuerdo cómo se llama, el tipo ese que llegó el fin de semana, a alguien van a estar llegando varios, o sea, no solamente va a venir ese. Entonces puede que ese otro tenga, o sea, te pida motas de luz para poderle comprarle cosas exclusivas. Para conseguir las motas de luz más rápido, no hay un método específico para conseguirlas más rápido. Hay los métodos normales que son lo mismo que las armaduras. Si tienes suerte, te puede salir únicamente en los engramas azules, o también en PvP o en los asaltos, como conseguir armaduras. Es prácticamente también suerte de que te salga una. Ahora, hay otro método que es más predecible y probable que te salga. Esto sí se basa a través de cuánto vas jugando, ya que se le dan aquí, a esta parte donde dice nivel 20, si dejan el cursor ahí, te dice cuánto te falta para conseguir una mota de luz. Entonces, pues para rellenar esto, ahora utilizas lo que es el PE, o sea, la experiencia y etc. Entonces, en vez de estar juntando PE para subirle el nivel, vas a estar juntando PE para juntarle la mota de luz. Y bueno, es bastante sencillo en realidad, y eso sería prácticamente toda la explicación que quería darles. Espero que me haya entendido, y pues ya saben que voy a seguir subiendo Destiny. Espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!